En otra información, el Issste registra alrededor de 600 posibles casos de dengue, pero fueron confirmados 53 y 14 ya están siendo tratados en las clínicas y hospitales de la entidad. La encargada de la delegación aseguró que no es una situación grave. Dijo que ya han participado en acciones y jornadas para prevenir la enfermedad, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado. El Issste hasta ahorita no tiene ninguna situación tan grave, ni mucho menos. Solamente se han estado haciendo y llevando a cabo todas las situaciones y todas las acciones que son para prevenir. Eso sí es lo que tenemos. ¿Cuáles son los mayores casos? Los mayores casos tenemos Orizaba, tenemos Jalapa, tenemos Córdoba y nada más. Córdoba, Orizaba. ¡Gracias!